¿Quieres que tu audiencia se enganche con tus videos desde el principio? Entonces debes hacer un intro atractivo para interesarlos. Hoy te mostraré 3 efectos visuales para que puedas integrarlos a tus videos y así enganches a tu audiencia. ¡Vamos! Número 1. Mundo sin colores. La grabación de este material es simple. Encuentra un sitio colorido donde puedas mencionar tu intro o hacer tu mejor actuación. Y eso es todo. Cuando tengas tu material, llévalo a Filmora. Agrígalo a la línea del tiempo y duplícalo por encima. Selecciona este último clip. Pique el ícono de herramientas con IA y selecciona Retrato IA. Luego, posiciónate unos instantes después de que inicie el primer material y haz un corte. También haz lo mismo con un fragmento del final. El siguiente paso será ir a Filtros, buscar Película en blanco y negro y arrastrarlo a la sección de en medio del primer clip. Por último, agregaré un par de efectos para que luzca al máximo nuestro intro. Ve a Transiciones y busca Disolución de color 1 para agregarlo entre los primeros dos fragmentos del primer clip. Y para la segunda sección puedes agregar una transición diferente como la de Destello de Explosión. De esta manera obtendrás el resultado de Un Mundo Sin Colores. Número 2. Acelerar el tiempo. Para crear este hook visual, deberás elegir una locación donde haya movimiento abundante de personas u objetos. En este caso son autos que pasan en ambos extremos de la imagen. Asegúrate de mantener libre el movimiento del centro de la imagen para que puedas caminar y decir tu intro. Luego, monta tu celular sobre un tripié para realizar dos tomas en este sitio. La forma más fácil de lograr que el tiempo se acelere es grabar el clip con movimiento en modo cámara rápida. Con uno o dos minutos de grabación bastará si solo piensas decir una pequeña frase. Después, grábate diciendo tu diálogo en velocidad normal. Puedes caminar hacia la cámara para hacer el efecto más atractivo. Cuando tengas tu material, ve a Filmora y arrastra el clip de alta velocidad en la primera pista y el clip de tu frase por encima. Selecciona este último, pica este ícono y selecciona Retrato IA. Veamos cómo queda el efecto. Puedes perfeccionar el recorte de algunas áreas si duplicas el clip de la segunda pista. Desactiva el efecto de Retrato IA y ve a Máscara. Y con la herramienta de pluma, haz una selección del área que quieras rescatar. En este caso, seleccionaré el piso para rescatar detalles de mis tenis y de las sombras. Al terminar, el efecto de acelerar el tiempo estará listo. Ahora veamos cómo lograr el efecto de pausar el mundo. Pero antes, recuerda darle like a este video y suscríbete si quieres ideas creativas para tus intros. Número 3. Pausar el mundo. Para lograr este efectazo, necesitarás grabar dos clips con cámara estática. Para el primer material, asegúrate de filmar una toma en la que pasen varias personas. Después, grábate unos instantes sin hacer nada para luego chasquear los dedos o hacer una acción que nos dé la señal para congelar el tiempo. Con el material listo, podremos pasar a Filmora. Arrastre el clip de las personas pasando en la primera pista y por encima arrastre el clip donde aparece ese cuadro. Será necesario que lo subas dos pistas por encima para agregar algunos efectos más adelante. Ahora, aplica un retrato IA sobre el clip de tu acción. Notarás cómo te integras de forma automática al clip de fondo. Posiciónate en la parte donde chasqueas los dedos. Seleccione el clip de fondo y presiona Alt más F para congelar esa parte del video. El resultado es asombroso, pero podemos hacer que luzca aún más. Para ello, vea efectos y busca Onda de choque y arrastra esta opción a la segunda pista. Reduce su duración para que solo abarque el instante en el que realizas tu acción. Para concluir, busca Escala de borde y arrastralo a la tercera pista. De igual manera, reduce su duración para que dure lo mismo que el efecto de abajo. Al terminar, obtendrás este increíble efecto. Déjame en los comentarios un emoji de corazón si te gustaría aprender más de estos efectos en tendencia. Hay otros tipos de efectos que incentivarán a tu audiencia desde el principio, como el de movimiento masivo. Ve este tutorial para aprender a hacerlo.